¿Cómo se hace el año 63 de la Peña? El secreto es muy sencillo, la masa social, el cariño y el apego que tienen nuestros socios por la peña, el sentimiento de orgullo es muy grande, cada peñista está orgulloso de pertenecer a una de las peñas más antiguas de España y luego el ser peñista del Real Madrid es muy sencillo, no sufrimos tanto. El secreto es muy sencillo, no sufrimos tanto. Hola, soy Melia de la Bañeza, soy socia de la Peña Madridista, estamos celebrándose el tercer aniversario y un saludo desde aquí a todas las mujeres madridistas. ¡A la Madrid y nada más! ¡Viva la Bañeza, viva el Madrid! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Muy buenas noches, soy de la Peña de la Bañeza del Real Madrid, quiero dar un saludo a todo el madridista. ¡Viva la Bañeza del Real Madrid! ¡A la Madrid y nada más! Cristiano, te mando un saludo desde la Bañeza, una chica que te quiere mucho, que porque eres el mejor. ¡A la Madrid! ¡Es el mejor club de Europa, del mundo! ¡Viva la Bañeza, viva 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 la Bañeza. Hola, soy Ana Belén, estamos aquí celebrando nuestro 63 aniversario en la Peña de la Bañeza y desde aquí quiero mandar un saludo muy cordial a todas las madridistas. ¡A la Madrid y nada más! Hola, soy Carmen, estamos celebrando nuestro 63 aniversario en la Peña de la Bañeza. Quiero mandar un saludo muy grande a todas las mujeres madridistas. ¡A la Madrid y nada más! ¡A la Madrid y nada más! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Suscríbete al canal!